Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Rosario Central contra Deportivo Táchira, que se juega hoy a las 7 y media hora colombiana o las 9 y media hora argentina. Entonces una vez se abra las 7 y media en Colombia y 9 y media en Argentina, pueden entrar a ESPN3 o a Directy Sports, que en cualquiera de estos dos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.